Bienvenidos a la sesión modelación matemática de flujo y transporte en medios porosos. Los moderadores seremos el doctor Mario Hernández y la doctora Graciela Herrera, que soy yo. Tenemos una bonita mezcla de varios temas, algunos directamente ligados con modelación matemática de flujo y transporte. En medios porosos, otros centrados sí en este tipo de modelación, pero incluyendo la parte de incertidumbre y también algunas de las pláticas ligadas con la caracterización de algunos de los parámetros o de algunas de las variables de estos problemas. Entonces, Mario, no sé si quieras comentar algo. Y nada más, nuevamente, darles la bienvenida a esta sesión 3 del tercer día de la reunión anual del MEXIAM. Y sin más, pues la primera ponente es la doctora Graciela Herrera. Y como acordamos, las sesiones durarán, bueno, tienen asignado 30 minutos cada una de ellas, desde las 9 a las 11. En particular, para nuestras charlas, les vamos a dar a cada uno de los ponentes 25 minutos y dejaremos 5 minutos para preguntas y respuestas sobre cada una de las charlas. Entonces, pues adelante, Graciela. Bueno, aprovecho para comentar que 5 minutos antes de que, bueno, pasados 20 minutos, verbalmente les indicaremos que restan 5 minutos de su charla. Muy bien, gracias, Mario. Perdón, pero no me está funcionando la... Ah, bueno, acá, ya. Bueno, quiero agradecer a mis coautores. Algunos de ellos fueron mis estudiantes de doctorado, como Jessica Briseño Ruiz y Roel Simuta Champó. Por otro lado, también le doy crédito al doctor George Kinder, que fue mi asesor durante mi doctorado en la Universidad de Vermont. El doctor Eric Morales, con él, del Instituto de Geología de la UNAM, con él hemos hecho colaboraciones. Y Berenice Zapata Norberto fue estudiante del doctor Eric Morales. Uno de los ejemplos que presento fue justamente dirigida por él y yo participé. El contenido, pues, voy a hablar de entrada de la importancia de la modelación estocástica en el agua subterránea. Entonces, la idea de la plática es dar un panorama amplio. Y voy a dar un par de ejemplos brevemente para, pues, ilustrar el tipo de trabajo que hemos hecho en este tema. Como un ejemplo que me parece ilustra muy bien la presencia de incertidumbre en los problemas de aguas subterráneas y en particular en la modelación del agua subterránea, está un trabajo que hemos hecho recientemente, cuyo objetivo es explicar el origen de nitratos en el agua subterránea en la Ciudad de México a través de modelación matemática. Bueno, en estos problemas, este problema en particular de nitratos del agua subterránea está ligado con la presencia de compuestos de nitrógeno en la superficie del terreno que se pueden infiltrar con agua de lluvia y llegar hasta la parte saturada de un acuífero. El ejemplo que voy a usar es de modelación justamente de la parte saturada del acuífero de la Ciudad de México. Pero como verán, el acuífero de la Ciudad de México en realidad es parte de un acuífero más grande. Entonces, vamos a platicar un poquito del acuífero de la parte sur de la cuenca de México, que de hecho es un sistema acuífero. En el problema entonces del nitrato, una parte que es importante considerar es la historia de la presencia de compuestos nitrogenados justamente en la superficie del terreno. Esto nos lleva pues a un problema dinámico en el que las condiciones han cambiado y el uso del suelo tiene un papel muy importante. Yo voy a centrarme en este ejemplo en fuentes ligadas justamente que son de origen antropogénico. Bueno, pues como ven ustedes, ilustro rápidamente, no voy a entrar en detalle, los cambios en la parte urbana de la Ciudad de México, el cómo ha crecido la Ciudad de México durante el tiempo y claro, el crecimiento de la población y lo que ha conllevado a una alta explotación del acuífero. Por otro lado, pues esto también conlleva, como decía anteriormente, cambios de uso de suelo. Y en los que estamos interesados son específicamente en los que están ligados con la producción, la generación o el uso de compuestos nitrogenados. Entonces aquí ven ustedes también en las dos imágenes de la derecha, el cambio de uso de suelo en el área forestal. Entonces tenemos áreas forestales que han disminuido grandemente desde, en este caso ilustramos, de 1986 a 2010, pero la reducción en hectáreas pues es muy importante, en hectáreas de bosque. Específicamente estos cambios de suelo han conllevado a que parte del suelo que era por ejemplo bosque se convirtió en campos agrícolas o en áreas de ganado, o de producción de ganado, o también en áreas urbanas. Entonces aquí en esta gráfica muestro la distribución en él actualmente, justamente de áreas ligadas con cada uno de estos usos de suelo. Por ejemplo, tenemos el uso excretas de granado, son todo lo que se está mostrando ahí en amarillo. Luego, los fertilizantes son los verdes, pero verde olivo. Y finalmente, todo lo que está entre la zona, digamos, urbana de la ciudad, y la parte alta de las montañas, justamente como la zona que se está marcando actualmente, pues son zonas en las que tenemos zonas urbanas, pero irregulares, ¿no? Son asentamientos irregulares que no tienen drenaje. Entonces, todos estos lo estamos considerando en la modelación de la que voy a platicar. Bueno, una parte importante también del problema está justamente ligado a entender el flujo del agua subterránea en la zona. Aquí voy a mostrar, bueno, en rojo se muestra la zona urbana de la ciudad, pero voy a ilustrar el modelo conceptual, cómo conceptualizamos el flujo del agua en la sección A. Esta sección la muestro del lado derecho, pero para poderla ver mejor, se las muestro aquí en grande. Entonces, ¿cómo es el flujo en el acuífero de la parte sur de la cuenca de México? La recarga viene principalmente de las zonas altas, es decir, de las sierras que circundan a la Ciudad de México, digamos, que es el centro de nuestra atención. Y entonces el agua de lluvia se infiltra en estas partes altas y recarga la acuífera. Como ven ustedes, bueno, pues el agua fluye de las partes altas hacia la parte plana del valle y alimenta al acuífero principal. Aquí vemos en amarillo, vemos dos capas que justamente les comentaba que es un acuífero que tiene varias capas. Entonces, la capa en amarillo es lo que conceptualizamos como un acuífero, es decir, es una capa de baja permeabilidad que permite el flujo vertical desde las arcillas, que esta capa es una capa de arcillas, hacia lo que le llamamos el acuífero principal o la unidad permeable superior. Esta unidad la pueden ver ustedes aquí en un color mostaza y, pues, como ven ustedes, tenemos esta liga entre los dos acuíferos. Por otro lado, actualmente con la explotación del agua subterránea, la extracción del agua a través de los pozos, los niveles del agua han bajado y hay zonas en las que podemos ver debajo de las arcillas que puede estar el nivel del agua por debajo de las arcillas, cuando en su estado original siempre los pozos eran artesianos, es decir, la presión del agua estaba, digamos, el agua fluía hacia arriba y esto hacía que la presión del agua, cuando se perforaban los pozos, los pozos fueran urgentes. Bueno, esto es importante porque justamente como conceptualizamos el problema del transporte de nitratos, es que los nitratos a la hora de llegar a la parte saturada del acuífero viajan con el agua. Entonces, conocer el flujo del agua, pues, es muy importante para determinar cuál es el destino de estos nitratos. Aquí estamos viendo también cada una de las fuentes que había comentado yo anteriormente y cómo lo estamos conceptualizando. En esto que voy a mostrar, no estamos considerando la posibilidad de que haya contaminación de nitratos en la parte de las arcillas, únicamente en las partes altas, donde no hay presencia de arcillas y que tampoco tenemos, que tenemos, pues, estos asentamientos humanos irregulares y estos otros usos de los compuestos nitrogenados. Las ecuaciones que utilizamos para modelarlo, pues, es la ecuación general de flujo. Esta es una ecuación, la que estoy mostrando, es una ecuación en tres dimensiones y aquí la incógnita es lo que le llamamos la carga hidráulica que representa la energía total del agua en cada punto y también podemos relacionar en el caso de los acuíferos libres con el nivel del agua directamente a partir de un punto de referencia agrituraria. Por otro lado, tenemos la conductividad hidráulica que tiene relación con la capacidad del medio para conducir al agua, el coeficiente de almacenamiento específico que depende de la elasticidad del medio y los esfuerzos que representan, que sería la R, que representan las extracciones a través de pozos, bueno, como un ejemplo, y también puede representar la recarga. Por otro lado, tenemos, bueno, las condiciones de frontera que no las voy a explicar en detalle y también la ecuación de transporte de soluto que aquí estoy presentando únicamente la de alvección y dispersión. En el problema de la Ciudad de México utilizamos únicamente un modelo de transporte alvectivo. La parte de dispersión se evaluó y no tenía un efecto muy significativo. Pero bueno, esta ecuación, por supuesto, en general puede ser más compleja, incluyendo términos, por ejemplo, de reacciones o de absorción por el suelo. Bueno, entonces, en esta ecuación, que es lo que estamos representando, pues tenemos la evolución de las concentraciones del soluto, que en este caso serían los nitratos. Esta depende de lo que llamamos la velocidad efectiva, la dispersión hidrodinámica, que depende de las características del medio poroso, específicamente de la geometría de los canales interconectados, y por otro lado, la porosidad del arco. Lo que es importante aquí notar es que el término de la velocidad acopla a la ecuación de flujo que les mostré anteriormente con la ecuación de transporte. Si ven ustedes, esta depende de la carga hidráulica, que era la incógnita anteriormente. Entonces, estas ecuaciones las usamos de manera acoplada, aunque resolvemos primero la ecuación de flujo y luego la de transporte utilizando la velocidad. También, bueno, con sus condiciones de frontera. Típicamente, pues esto lo resolvemos, la ecuación de flujo y transporte numéricamente para problemas complejos como el de la Ciudad de México. Y aquí muestro rápidamente algunos resultados de la ecuación de flujo. Lo que estamos representando es justamente la carga hidráulica. Como vieron en la ecuación, es variable en el espacio. Y tenemos carga hidráulica alta en las sierras, hacia las orillas. Y hacia el centro tenemos niveles más bajos que también son influenciados por la extracción del agua y se crean unos de abatimiento del lado derecho. Entonces, tenemos simplemente la interpolación de datos medidos justamente de la carga hidráulica. Bueno, por otro lado, resolvemos también, como decía yo, la ecuación de transporte numéricamente. Aquí simplemente estoy mostrando los resultados de este problema de la concentración de nitratos ligados únicamente a una de las fuentes porque hicimos un análisis tratando de relacionar estos resultados con valores máximos de las concentraciones medidos por datos. Entonces, esto que les muestro acá son justamente lo que se obtuvo de los datos y acá la resolución utilizando el modelo. Bueno, ahora, esto por supuesto es simplemente un modelo determinista, pero en este proceso existen realmente, en el problema en sí, existen realmente muchas fuentes de incertidumbre. Entonces, típicamente, los hidrogeólogos obtienen la información de manera indirecta. Es un poco como un doctor que no puede hacer mediciones, bueno, puede hacer mediciones directamente, pero únicamente en algunos pozos. Entonces, con mucha frecuencia, pues tiene que obtener la información con métodos indirectos. Del lado derecho, ven ustedes un ejemplo de métodos geofísicos, que son métodos indirectos para estudiar justamente las propiedades del medio y se tienen que utilizar métodos de inversión para obtener una estimación de las propiedades del medio. En la práctica, los problemas hidrogeológicos tienen mucha incertidumbre. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, las fronteras entre los acuíferos y los acuitardos no se conocen de manera exacta. Como ven ustedes ahí, tenemos el límite entre la capa de arcillas, que sería el acuitardo superior, y el acuífero principal, pero realmente esto se observa en únicamente unas pocas perforaciones y se tienen que hacer estimaciones. No se conoce de manera exacta. Por otro lado, las propiedades del suelo y de la roca se miden únicamente en unos cuantos pozos, pero son altamente variables. Muestro un ejemplo de permeabilidad que está ligado con la conductividad hidráulica de la que aparecía en la ecuación de flujo contra profundidad. Esto está en pies, pero como ven, en 200 pies, la variabilidad de la permeabilidad tiene cuatro órdenes de magnitud diferente. Y por otro lado, también tenemos variabilidad temporal. Por ejemplo, la recarga del agua subterránea está ligada, por un lado, con la precipitación, también con el uso del suelo, y es altamente variable. Además de que no tenemos observaciones directas, hay que hacer estimaciones de manera indirecta. Por otro lado, lo mismo nos ocurre, por ejemplo, con las concentraciones de los contaminantes en las fuentes, que también están indicadas ahí en el diagrama que ya habíamos visto. En este caso, tanto la posición de las fuentes como las concentraciones y cómo varían en el tiempo, pues no son conocidas. Y por último, aunque no se muestran aquí, también tenemos incertidumbre ligada a las fallas y fracturas en el terreno. Por ejemplo, en la Ciudad de México, las arcillas tienen fracturas y tienen agrietamientos que pueden tener que ver con la extracción y la sobreexplotación del acuífero principal, pero también con otros fenómenos, por ejemplo, derivados de los sismos. Quedan cinco minutos. Bueno, ¿cómo modelamos esto? Bueno, entonces, esto es lo que nos lleva a hidrogeología estocástica, ¿no? Que es la descripción matemática de los procesos del agua subterránea a través de métodos estocásticos para describir la variabilidad natural. en específico, la modelación matemática estocástica, en la modelación de flujo y transporte podemos considerar que las propiedades de los materiales como la hidráulica y la porosidad son inciertas, las condiciones iniciales y de frontera también son inciertas y también los esfuerzos que pueden ser inciertos. Hay otros elementos que pudieran ser, incluso, por ejemplo, la geometría, como ya habíamos comentado, ¿no? La geometría que define las diferentes acuifres. Entonces, desde un punto de vista práctico, cuantificar esta incertidumbre es muy importante porque esto nos permite estimar el riesgo y también tomar decisiones tomando en cuenta la incertidumbre. ¿Qué métodos utilizamos para resolverlas? Bueno, para describirlas y resolverlas, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales de momento o ecuaciones integrales del momento es algo que se usa, se suele usar, pero para problemas complejos como el de la Ciudad de México, típicamente se usa simulación Montecarlo. La idea atrás de la simulación Montecarlo es describir los procesos estocásticos, describir su distribución probabilística a través de un gran número de realizaciones independientes e igualmente probables. Y por otro lado, también usamos métodos de asimilación de datos como el filtro de calman ensamblado y el ensamble suavizado. Estos dos últimos son el tipo de métodos que yo he utilizado, simulación Montecarlo y métodos derivados del filtro de la investigación. Algunos ejemplos de la investigación que hemos desarrollado nosotros, pues, por un lado, la estimación de parámetros y del estado en modelos de aguas subterráneas, específicamente, la estimación de conductividad hidráulica, que es uno de los parámetros, carga hidráulica y concentración de contaminantes. Este es un ejemplo muy sencillo que hicimos en el 2010 en la tesis de Jessica diseño. Es un ejemplo de un cuadrado, un dominio cuadrado. No voy a entrar en muchos detalles. Es un modelo de flujo y transporte transitorio que modela 12 años y pongo ahí, pues, rápidamente los parámetros. Pero lo que es importante es que tenemos la presencia de un pozo y tenemos una fuente contaminante del lado derecho marcada en rosa. Por otro lado, tomamos en cuenta datos. Datos, en este caso, el ejemplo específico que les voy a enseñar es usando datos de carga hidráulica y datos de concentraciones. Cada dos años, 25 datos para estimar tanto la carga hidráulica como la concentración del contaminante, la carga hidráulica, ambos en 48 puntos y en seis tiempos diferentes. aquí muestro un ejemplo en el que para la simulación Monte Carlo usamos un muestreo de hipercubo latino y usamos mil realizaciones para la carga hidráulica y para, digamos, usamos el modelo, lo resolvimos mil veces, ¿no? Tanto para carga hidráulica como concentración de contaminantes. Y el método de estimación fue un ensamble suavizado. Aquí tomamos una de las realizaciones como si fuera la realidad y los datos que estamos usando los tomamos pues justamente la realización. En la, en el renglón de arriba tenemos una estimación inicial que obtenemos a través de la media de las realizaciones de la carga hidráulica y en la parte de abajo pueden ver ustedes la estimación a la que llegamos. Ya utilizando los datos y la asimilación de datos con el ensamble suavizado. Por otro lado, lo mismo para las concentraciones, la realización de en medio, digamos, la, el renglón de en medio sería la realidad, la estimación a priori es el renglón de arriba y la mejora en la estimación de las concentraciones la pueden ver abajo que resulta bastante buena. Y finalmente, con esto mismo, utilizando nada más datos de concentraciones y de carga hidráulica, estimamos el logaritmo de la conductividad. Empezamos la estimación inicial del logaritmo de la conductividad es constante y el renglón de abajo sería la estimación que obtenemos para el renglón del medio que es lo que tomamos como la realidad. En este caso, estábamos también haciendo una comparación de la rapidez del método utilizando hipercubo latino comparado con una simulación secuencial gaussiana que no estoy mostrando. Y ven ustedes pues el nivel de reducción del error. Otra aplicación que es una aplicación me parece de interés y específicamente para la Ciudad de México es el problema de las el hundimiento del terreno ligado a las arcillas en la Ciudad de México y en este caso la consolidación es no lineal es decir hay utilizamos modelos no lineales justamente para modelar este problema. Entonces, la subsidencia severa en el terreno de la Ciudad de México debido a la extracción del agua subterránea y la presencia de arcillas altamente compresibles es el problema que estamos abordando y como ya había comentado la consolidación no lineal. Este trabajo fue el tema de tesis de Berenice Zapata que como ya dije estuvo dirigida por Eric Morales y yo cooperé con ellos. se hizo se abordó un problema en una dimensión y el objetivo de este trabajo fue ver cuál es la repercusión de la heterogeneidad del suelo en la predicción de los hundimientos utilizando este tipo de modelos. Entonces, tradicionalmente pues se había trabajado con la ecuación determinista y utilizando parámetros que no consideraban la variabilidad y justamente lo que se quiso hacer fue evaluar la heterogeneidad y sus efectos. En el modelo bueno, el modelo depende de la conductividad hidráulica y del coeficiente de almacenamiento que a su vez dependen del volumen de vacíos y el esfuerzo efectivo. y el problema que se abordó fue una columna es un problema unidimensional en el que súbitamente baja el nivel del agua debido a la extracción en el acuífero que lo que les enseñé sería el nivel del agua en el acuífero principal y su efecto sobre el hundimiento debido a las arcillas. Bueno, aquí ponemos el caso de referencia determinista para cada una de las variables el esfuerzo el volumen de vacíos la conductividad hidráulica y el coeficiente de almacenamiento tenemos pues la columna que tiene 15 metros y se baja el nivel del agua 5 metros. Bueno, entonces acá vemos lo primero es como trabajamos con Simulación Monte Carlo obtenemos realizaciones de la conductividad hidráulica que representan justamente la heterogeneidad a lo largo de la columna en la que estamos haciendo la modelación. Pueden ver ustedes la de referencia la determinista de referencia que está roja y en azul sería la media de 2.000 realizaciones de conductividad para cada una de esas conductividades se resuelve el modelo y lo que vemos aquí con la nube en gris serían las posibles soluciones del modelo tomando en cuenta la heterogeneidad del medio y nuevamente tenemos el caso determinista marcado en rojo y la media de las 2.000 realizaciones marcado en azul como ven difieren pero además otro punto importante bueno para empezar comparado con el caso determinista el caso de conductividad aleatoria nos da 20% más de de hundimiento y por otro lado el caso determinista llega al estado estacionario en 168 168 años mientras el estocástico tarda 525 años entonces hay un efecto muy importante de hecho se evaluó el efecto de diferentes parámetros y el de la conductividad hidráulica fue el que tuvo más efecto bueno entonces esos son los ejemplos que quería yo mostrar y sobre el trabajo futuro ligado en específico con el problema de la ciudad de México que mostré en este momento tenemos un proyecto en el que se incluye la cuantificación de la incertidumbre para ese problema y en el futuro quisiéramos usar este tipo de métodos para obtener una estimación de la localización de las fuentes del contaminante así como el cambio de las concentraciones a lo largo del tiempo para hacer otras aplicaciones de subsidencia incluir la cuantificación del riesgo y decisión tomar decisiones óptimas tomando en cuenta este riesgo y la incertidumbre y bueno finalmente pues estamos abiertos a colaboración sabemos que en este grupo hay gente que trabaja con modelaciones focásticas lo hemos visto en otras aplicaciones por ejemplo ligadas a a enfermedades y pandemias como la del COVID y pues con esto terminaría muchas gracias algunas referencias y gracias a todos gracias Graciela desgraciadamente el tiempo se fue muy rápido creo que podríamos dar oportunidad a alguna pregunta muy rápida si alguno de los presentes quisiera realizar una pregunta perdón este martín me parece que levantó la mano adelante si gracias si se me escucha bien ok si bueno muy buena plática Graciela de una buena panorámica de esta problemática yo quisiera primero hacer un comentario de por si todos estos problemas de ciencias de la tierra ya hay que verlos desde el punto de vista de modelación como problemas inversos donde tienen incertidumbre como bien remarcabas entonces claro a veces nada más que hacemos énfasis en una parte nada más no en la solución de la ecuación diferencial pero estarán bien planteados problemas las condiciones iniciales de frontera los parámetros no claro que no hay incertidumbre y entonces y por lo tanto el enfoque más sistemático debe ser un enfoque de ese tipo integrado que pueda evaluar o tomar en cuenta cuantificar la incertidumbre así que la respuesta finalmente el resultado debe ser es decir consista confianza y con ciertos rangos y todo esto y esto ocurre en yacimientos petroleros en los acuíferos en infecciones geotérmicas etcétera en todos los problemas ciencias de la tierra tenemos ese problema bueno primero y lo otro es que este mismo problema muy parecido hemos estado trabajando que no es de consolidación de suelo pero que son problemas de modelación por elástica a una escala más controlada de laboratorio con rocas reales sintéticas hasta rocas impresas en 3D y ahí tenemos una buena oportunidad de colaboración de hecho ya estamos colaborando con Eric y habíamos colaborado también en este último trabajo que presentaste lo que no se ha publicado en el sentido de que podemos incluir las dependencias entre propiedades pero que en este caso las propiedades se hicieron cada una independiente la simulación de las propiedades petrofísicas y ya nosotros también habíamos hecho no se ha publicado porque no sé por la pandemia y también por dejar esto yo creo de Berenice vamos a criticar a Berenice entonces pero ahí está y sí el impacto es significativo cuando se toma en cuenta este tipo de condiciones que las dependencias entre propiedades pueden ser no lineales y hay que simular las simultáneas y se aprovecha esa ventaja y eso se hace vía cópulas es un toque que se hace entonces en realidad son comentarios no tengo una pregunta así específica para el contrario es muy buena nos ha dado una buena panorámica y eso es muy importante en la ciudad de México importantísimo porque mucho hasta nos toca vivir en un lugar donde nos está pasando a mí yo estoy viviendo en un lugar donde se está hundiendo realmente y es significativo eso para las construcciones para todo es decir para todo es importantísimo para la vida diaria es importantísimo en donde vivimos en unos lugares que es muy importante muchas gracias gracias por tu comentario Martín esto me da también a comentar efectivamente en el trabajo con Berenice se hicieron dos cosas más una en la que tú participaste efectivamente que ya comentaste y otra que tampoco hemos publicado todavía es justamente esto usarlo después con un filtro de calma ensamblado para ver el efecto de los datos que tenemos porque esto pues finalmente nos da muchas posibilidades que no están de acuerdo con el caso particular de una columna en específico por ejemplo en la Ciudad de México y el otro punto es el asunto del riesgo el problema en la línea 12 del metro por supuesto está ligado al hundimiento del terreno y está para considerarse el riesgo de manera completa pues hay que considerar esta parte de las simulaciones las predicciones pero la incertidumbre entonces sí totalmente de acuerdo gracias a todos porque entiendo que no había más tiempo sí muchas gracias continuando con las así Gracias.